¡Papachos a todos! ¡Eso está aquí en Comité de Metropoya! Este tema que se titula La Vida del Pescador ¡Venga de ser vencedor! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando, vengo, vengo, vengo! ¡A vida del pescado! ¡Venga de ser vencedor! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!